Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sólo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esa noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, sólo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con...